Si te gustan las rosas y claveles El girasol, violeta y azucena Con ellos formaré una corona Te gira con el alma de tus hijos No encuentro en el idioma las palabras Y en la paleta encuentro los colores Que expresen el afecto y la armonía Y que enciendan los pulgores Hablen más bien las flores, estas bellas Te dirán con sus aromas y matices Que vivas la entorosa muchos años Para hacer a tus hijos más felices Hablen más bien las flores, estas bellas Te dirán con sus aromas y matices Que vivas la entorosa muchos años Para hacer a tus hijos más felices Esta corona que en tu falto día Entretejí con mano cariñosa Para ceñir tu frente venerada No es una corona, es la hermosa Corona de fervientes corazones De tus hijos que a diario os bendicen Y hasta cuando tu existencia alumbre Tus hijos serán felices Hablen más bien las flores, estas bellas Te dirán con sus aromas y matices Que vivas la entorosa muchos años Para hacer a tus hijos más felices Hablen más bien las flores, estas bellas Te dirán con sus aromas y matices Que vivas la entorosa muchos años Para hacer a tus hijos más felices Hablen más bien las flores, estas bellas Te dirán con sus aromas y matices Que vivas la entorosa muchos años Para hacer a tus hijos más felices Hablen más bien las flores, estas bellas Te dirán con sus aromas y matices Que vivas la entorosa muchos años Para hacer a tus hijos más felices Te dirán con sus aromas y matices